Me levanto en tu fotografía, me levanto siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido ni el dolor Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día te paso, te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente, en el polvo mis dedos se juntan Y quiero tenerte también junto conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y si va a quitarme Me levanto tu fotografía, cada día invento una actitud Y aunque no se nota, no me desespero, no me desespero, uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el rocío de la flor Oh no Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa, te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente, en el polvo mis dedos se juntan Y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y sin imaginarme Que te tengo a ti Que te tengo a ti Gracias Gracias